Muchas veces me pregunto, ¿qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar fondo, tanta inmersidad, perdidos de verdad aquí. Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento o una canción. Algo más que me ayude a despertar, a seguir. A no bajar la guardia, siempre a seguir. No eres creer, no te enseñaré a vivir. Movimiento. Tienen las cosas. Movimiento. La oportunidad de estar en libertad. Es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Como un sol bluco, como una lluvia, como un rayo de luna. Oxigenarás, mi vida hasta estallar. Es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento o una canción. Algo más que me ayude a despertar, a seguir. Algo más que me ayude a despertar, a seguir. No eres Pablo. No eres creer. No eres creer. No eres creer. No eres creer. Algo más que me ayude a despertar, a seguir. No eres creer, no desear de abrir. A seguir, aromar cada guardia, siempre a seguir, no esperes, no desea reabrir. Este siempre estará, siempre estará en mí.